Sí, en el marco de la celebración de nuestro aniversario, cumpliendo los 19 años de servicio a nuestra linda comunidad de Guaral, nuestra comunidad educativa, Play School, Atendida Viega, hacer los reconocimientos y distinciones a cada uno de nuestros alumnos que han participado durante todo este mes de fiesta, este mes de septiembre, en los diferentes concursos que se han venido realizando. Cabe resaltar la participación activa de los padres de familia, de los alumnos, de los docentes de esta institución que han llegado a darnos esa gran satisfacción de tener concursos de un nivel que nos llena de mucho orgullo, de muy buen profesionalismo. Así que estamos muy felices de compartir esa gran alegría con los alumnos, los padres y por supuesto con toda la comunidad guaralina, de ver que se sigue formando esa gran misión de tener la nueva generación de líderes para nuestra provincia, país.